es que tres chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno chicos el día de hoy nos encontramos en los servidores de mooncraft para grabar unos bedguards junto a mi compañero a matthew que qué tal pero todos aquí en el domingo a huevo carnal así que denle mucho bueno su canal chicos que se lo dejarán en la descripción de este vídeo porque es un gran amigo que a pesar de poco tiempo que estamos jugando chicos corte porque mi perro empezó a ladrar así que nada matthew que algo que decir pues nada que disfruten el vídeo y que voy a reventar al dany gamer en unos duelos de bedguards que veremos carnal y bueno chicos estamos aquí la primera partida en un versos contra matthew a ver quién gana pues para darle a ver a un versos bien chido a ver matthew qué opinas más a ganar anel simón te va a meter la espada por el que no está la tienda la tienda a la vida güey hasta en frente pero cómo se llegan a la vez pero cómo se llegan que pido de un salto de un salto ya que llegas pues este es un puente para atrás si no te digo pero bien machín que va a ser un fuerte a la vez un fuerte portátil lo bueno es que lo que ya tenía se me guarda 1 la armadura mira pues dijo el dupe vamos para acá esto para acá esto para acá y qué vamos a comprar no sé qué comprar 40 de hierro no se puede comprar mucho así huy huy sobres este pase por un lado ah hijo de su madre la pase con madera joto corre sí bueno muerte súbita perro sí bueno quién tiene hambre casi me caigo yo también por el puto bloque me que me diste a atrás arco junto ya pues dijo el look no toca no toca y bueno estamos aquí en la siguiente partida estamos hablando de de en paz por eso no 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 bueno si estaba en la otra estructura de la vez y ya me voy a tirar hoy ya veo a te hay una de bloque ¿Qué es? No mames. Se traía, pero no suficientes. Traía unos cuantitos. Rusher nivel, Dios. Sí, 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 me entiendo, güey. Pero yo quería que te tiraras. No, 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 no. No, 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 no. Aquí no hacemos eso, carnal. ¡Qué pedo, Mathew! ¿Qué? No mames. ¡Otra esconde aquí, tu perra! ¡Oh! ¡Qué buena! Te mato, te mato, te mato. ¡Te mato, te mato, te mato! ¡Te mato, te mato, te mato! ¡Te mato! ¡Ay, qué buena! ¡Woohoo! Soy Legolas, güey. ¿Eres Hawkeye? Soy Hawkeye, güey. Easy. Vamos a hacer un Brizzly. ¿Cómo se compra? ¡Ay, no mames, cuesta un putero! ¡Ah, me caí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Lo toca! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡No! Gracias por los diamantes, güey. ¿Todavía hay diamantes, güey? Sí. No sabía. ¡Vaya, güey, güey! ¡Yolo! 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 ¡Yolo salido! ¡No! ¡Me hice la del bloque! 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 ¡Ya estaba arriba! ¡Qué pedo, carnal! ¡No! ¡Ah! ¡A la Vinky! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡No, porque le corriente a TNT, güey! ¡Joder! ¿Qué hiciste esa madre que pusiste? ¡Que no voy a ni más! ¡Es una trampa, güey! ¡Es un hechizo simple, pero inquebrantable! ¡Ah, mira! ¡Qué bucán! ¡Lo pudiste haber matado, güey! ¡No, güey! ¡No veía nada! ¡Métate, lo creo! ¡No veía nada! ¡Sí, pues me puse mi trampa! Y algo más que la camita, xd ¡Y algo más que la camita, xd! ¡What?! ¡What the fuck?! ¡Qué! ¿Qué, Jerry? ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ah! Otra vez me acá, está bien low, güey! ¡Uy! ¿Qué, esa espada? ¡Qué chico! ¡Tiene espada! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Corre, corre! correte nooo no 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 que rapido parecí babuso donde estas perra ah no mames donde estas te fuiste viene que te fuiste tal vez casi te mueres casi te mueres eso es el logro para mi no 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 ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Qué casualidad! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Wiki! ¡No! ¡Wiki! ¡Corre! ¡No está invisible, wey! ¿No? ¡No! Yo no te veía. ¿Cómo estoy vivo? ¡No sé, wey! ¿Cómo te caíste, Tom? Con una sola maniobra ¿A dónde vamos? ¡Me caí! ¡No! ¡No! ¡Ya iba todo bien, bro! Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. Ay, qué sad. Qué sad, Nedro. ¿Qué? ¿Neta? ¡Neta! ¡Ah! Me dije, no, va a renacer y yo voy por él. No, GG, wey. Y bueno chicos, estamos aquí en la última partida en duos con Mateo. Somos dos versus dos. A ver si... si la podemos ganar porque nos quedó la espinita en la partida anterior. Después del face de la partida anterior sí vamos a ganar. Sí, sí, a huevo que sí. Les voy a ir bien rush. Cuatro acá. Nos agarraron, este... pendejos. Sí, sí, sí. Nos agarraron... Están siendo despertados. Sí, wey. Todo ya hay, eh. Ahí, wey con Fast Bridge, wey, para el medio, para agarrar... este hierro y chetarnos acá, chulo. Algunos centímetros más tarde. Ah, mientras voy a este... ... fuerteje la camita. Agüey, bogote. Agüey. Agüey, agüey. Agüey, agüey. Agüey, agüey. Agüey, agüey. Agüey. Ya es toda we, voy a llegar por un lado, uy se tiró Si, pero me llevo por acá Espérate, lo tiro, lo tiro Yo aplico la estrategia de taparme atrás de mi we Yo aplico la estrategia de tirarlo Yo taparme we Espérate, me llega, me llega Uy, así me mataste we A uno, 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 uno No, me mató we Me mató Me mató, espérate, lo voy a tirar Este ven se tira, no se tira Vamos, vamos Viene, viene, viene Tíralo, estoy a punto de llegar a su isla we Ayúdame we, ayúdame No puedo, estoy a punto de llegar Nos va a romper we No No Tranquilo, el rombo la camilla también we Espero we Que no te mate nada más Ya me mató, puta madre Y lo maté también we Pero bueno, dale, dale, este espete we El puto nada más se mataba y me tiraba we Espete we No we Que no te tire No we, que no te tire Ahí dale, dale, dale Perdón, aguas, aguas, también Eso, eso Vamos Vamos Ya vamos a quedarse we Y está solo we El otro menos no reaparece, ¿verdad? No estoy nada we Vamos GG GG we Vamos, si se podía Y bueno chicos, va a ser todo por hoy por este video Así que nada chicos, va a haber un Otro video en el canal de Matthew Pues para que vayan a verlo Después de Después del mío y pues que Suscriban y le den mucho apoyo Porque la verdad Sus videos están bien graciosos Y espero que les haya gustado esta partida Estas partidas porque La verdad me la pasé muy bien ¿Y tú Matthew, te la pasaste bien? Por supuesto we En tu canal, muchas gracias por invitarme Claro, claro, cuando quieras carnal Así que nada chicos Espero que Sigan apoyando los videos Así como lo están apoyando Esta semana Porque estuve teniendo mucho apoyo Y pues nada chicos, sigamos así Trayendo más gente Y sigue creciendo poco a poco Y pues nada chicos, ahí les dejo el canal de mi amigo Matthew Pues para que le den mucho amor, cariño Y toda su comprensión Y pues nada chicos ¿Algo que decir Matthew antes de irnos? Nada we Que se suscriban a mi canal y Adiós Au Ahí está el spam chicos, así que nada Soy Ketengamer, me despido Y adiós Au 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 Au